Continuamos con Chatén, Miguel Arias y el Quiche, de nuevo en la mañana, la mañana, la mañana. Son las 7 y 5 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por acá por La Mega. Ahora, la noticia es cierta, apareció en el 2001, dice que llegó la policía, se dio la alarma a un banco y en la noche, vieron la bicicleta y al fondo un niño con unos paquetes de monedas y unos cuantos billetes. Lo atraparon con las manos en la masa, entonces cuando le preguntaron nada dijo que tenía 9. Después 10, al final descubrieron que tenía 12. Pero imagínate que todos los chavos... Igual no le alcanza para la mayoría, ¿no? No, 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 está en su casa esperando a ver qué van a hacer con él. Mira, Nicolás, Nicolás, ¿de la recuerdas a Nicolás? Nicolás, espérate, ya va. El presidente. Ah, uno que va a poder, claro, el de los... Cene, dijo eso. Que va, claro, claro, claro. Don Nicolás anunció la instalación del sistema antiaéreo más poderoso del mundo. Tranquilo Evo, tranquilo Evo, calma Evo, no es contigo. Tranquilo Evo, tranquilo, 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 tranquilo Evo, que no es contigo Evo, tranquilo Evo. Si no, lo pone muy nervioso. Ahora, yo siempre pensé, fíjate tú, que sistema antiaéreo, que sistema antiaéreo era el que evitaba el despegue puntual de los vuelos de Maquetía. Eso fue lo que yo, mucho tiempo pensé que a eso se... No, el sistema antiaéreo es el que evita que el vuelo continúe. Ah bueno, sí, ahora, este, claro, dicen que el sistema antiaéreo más moderno y más poderoso del mundo, pero no dice cuál. Dicen, bueno, exacto, exacto. Pero, viendo una cosa, ahora tenemos el sistema de armas antiaéreo más poderoso del mundo y el sistema de inoperancia eléctrica más poderoso del mundo. Bueno, ¿quién puede contra eso? Si llegan a impedirlo ya están derrotados cuando llegan a impedirlo. Yo, pero... El antiaéreo es de protección, el eléctrico de... Pero es el más poderoso del mundo. Sí, pero no... ¡No! Pero no sirve para nada. Sí. No, bueno, tú te imaginas que... La idea es que funcione. No, claro, que te llegan a impedir. Y colocan vos las computadoras para controlar y se queman. Claro. En tiempos de la guerra de Malvinas, en todas las ciudades apagaban las luces de noche para que los aviones enemigos no... Aquí estamos tomando previsiones. No hubieran... Lo hacemos de... Bueno, si mal no recuerdo, son unas estrategias que se utilizan en todas partes del mundo, ¿no? Exactamente, pero nosotros estamos en paz, no estamos en guerra. Claro. ¿Cómo? Que nosotros estamos en paz, no estamos en guerra. Bueno, ayer un colectivo... Un colectivo ayer, ¿no? Oye, la policía no tenía cómo controlar ese colectivo, vale. ¡Mi madre! ¡Mi madre! El colectivo tenía sometido a los policías. Entonces luego salió Nicolás y dio unas declaraciones contundentes. No, hombre, no dio nada. Nada, a los colectivos no le tiran, pero nada. Nada, era una locura, ¿no? Sí, no, no, no tienen... ¿Qué es más? ¿Qué hacemos nosotros hablando de eso? ¡Ay, Dios mío, santo! Sí, son intocables, ¿no? Ay, mamá. Son intocables, ¿no? Sí, no, imagínate que todos los tipos fueron a buscar a que soltaran, chico, a un integrante del colectivo, vale, tú me lo sacas de ahí, policía. Bueno, pero espérate, vamos a negociar, ya va a perder. No, que negociar, imagínate. ¡Qué loco! ¡Qué mundo loco! Sí. Bueno, pero tenemos el sistema anterior, más poderoso del mundo. Ah, no, excelente. Sí, claro. Excelente. Sí. Los colectivos deciden también apoderarse de los cielos. ¿Tú me entiendes? No, bueno. Oye, por cierto, ¿qué pasó con aquellos tres globos que costaron una millonada? Los tres globos estos que compró Juan Barreto. Sí. Para la seguridad. ¿Qué pasó con esos globos? No, no sé, pero es que no eran solamente los globos, era un sistema de vigilancia con una oficina que iba a... ¿Qué pasó con todo eso? No, nada. ¿Cómo? Nada. No, mira... Ay, ¿tú sabes qué va a pasar? Que Pedro Carreño, que anda en esa lucha contra la corrupción. Comisión de Contraloría. Ahí ya le va a poner el ojo a ese tema de todo. Tres globos. Creo que uno de ellos medio se alzó como cinco metros, se estrelló. Y no, y no, más nunca supimos. Los otros dos nunca tampoco. No sé, los otros son para publicidad. Creo que hoy día los utilizan como castillitos inflables. En la piñata. Son los globos de Juan Barrio, que cállate. Son divertidísimos, salta y cállate. Salte, 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 salte. ¿Sabes que el señor viene y lo juzga en la noche? Oye, pero está como gordo el dueño, la verdad. Es que el que está recogiendo los globos no es Juan Barrio. Bueno. Ajá. Sí, él está, está, está. Entonces llega el colectivo este, un colectivo, a la policía, a decidir quién es lo que me lo suelta, chico. Es que soy simpático. Porque es como divertido. No, me parece un poco penultante eso. Entonces después llega Sean Penn con unos panes y dice, mira, me voy a comer la cosa aquí como funciona, no es simpática. No, no es simpática. Mira, lo voy a ir a la colectiva, le dice al policía, ¿qué te pasa a ti, chica? No, le revira así la cosa, ¿tú me entiendes? No, no, eso ahí es. Imagínate tú. Qué simpático. Pero tenemos el sistema antiaéreo más poderoso de la mundo. No, pero ¿cuál es? Que no lo explican. La información que hablan es, mira, el sistema más poderoso del mundo ya lo estamos instalando en todas las cordilleras, las montañas, los corredores del llano venezolano, las fronteras marítimas, las fronteras terrestres. Nuestra patria es inexpugnable, compatriotas. Nadie podrá tocar ni un centímetro de la patria. Oye, pero te dice la cosa más bonita. Sí, así, estoy citando textual lo que dijo a Nicolás. Ah, ok, por un momento dijo, oye, Miguel está inspirado. No, 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 no. Nadie podrá tocar un centímetro. Oye, Obama, Obama le permitió a Piñera, el presidente de Chile, sentarse en su silla en la Casa Blanca. ¿Lo viste? Sí. Ajá, sí. Oye, no lo vi, no sabía. Entonces, el presidente chileno dijo, el que se va de Villa, y ¡pum! y te le cayó encima el servicio secreto. El que se va de Villa, ¡pum! y ¡pum! Yo nunca he sabido que... Y el hombre contra el piso, esposado por el servicio secreto. Yo nunca he sabido de ningún presidente, de que él deje sentarse ahí más nadie. Bueno, pues la fotografía... Que es un portal noticioso y en serio. Oye, Noticia 24, miren. Sí. Entonces, Obama agarra y dice, declara, dice, sin amor y sin humor prefiero no vivir. Obama. Dice Barack Obama. Bueno, fíjale, digamos con los medios y eso, una persona con la que hayamos... Y sin papel, ¿cuál le dicen harina? ¿Qué? Bueno, tú sabes que hubo... No, pero eso no sabe que puede faltar. No, tú sabes que hubo un incidente diplomático con un embajador de Japón, con Barack Obama, que no habla nada de inglés. No, Barack Obama no es embajador de Japón. No, no, el embajador de Japón, el incidente lo tuvo con Barack Obama. Ah, ok. El embajador de Japón no sabe hablar absolutamente nada de inglés. Los intérpretes le dijeron, mira, lo más probable es que usted le diga, este... Usted le dice, ¿cómo estás? Y Obama va a decir... ¡Puérate, yo pronuncié hecho! No, entonces, Obama va a decir, el decir, thanks and you. Entonces, usted va a responder, me too, yo también, en el encuentro diplomático... No, me too no, tú, me. No, no, me too, me too. Yo tú. No, me too, mira. Yo tú. No, me too. Además, esto es anecdótico. O sea, tú y yo. No, 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 no. O sea, you me. Yo también, no, no. Me too. Me too, yo también. You me es tu nombre. Pérez Osuna, me too. Exactamente. Entonces, esto fue un incidente diplomático. Oye, pero yo estoy on fire. No, ya veo, ya veo. Cuando conoce a Obama, él no le dice, how are you, sino le dice, who are you, quién eres tú. Y él dice, soy el esposo de Michelle. Y él le dice, me too. Y yo también. Me too. Todos creemos a Michelle. Y entonces, hasta ahí, la cosa se puso a tensa. ¿Tú esta noche, la carabina de Ambrosio? No, yo en los polivosos. Mira, esto, fíjate una cosa. Muchas personas consultan con frecuencia nuestras oficinas. Cada uno de nosotros tenemos nuestros respectivos despachos. Y tengo un cubículo en la tuya. Donde, bueno, recibimos, atendemos a figuras del mundo del entretenimiento, del mundo político, del mundo financiero. Especialmente. Y él viene mucho a pedir consejos. Y siempre preguntan por estas habilidades que a nosotros nos brotan por los poros. Por favor, la ciencia sexy. Para conquistar chicas, claro. Pensamos que J.K. Rowling era la autora viva más vendida. ¡Te pelaste! 40 millones de copias vendidas en todo el mundo. Apenas con la primera entrega del bestseller del momento. 50 sombras de Grey. Pero de nuevo en la mañana. Aprovecha el potencial erótico de sus locutores. Para llevar a ustedes los mejores comentarios. Que a la mujer más rígida, la hará hervir de pasión. Frases cachondas, infalibles. Para que hiervas en un instante. Más que tus zonas eróticas. Me gustan tus rayitas en la zona de reclamación. Ay, ya comienza a subir la temperatura. Me gusta el mero. El pargo, no tanto. Pero esa zapoara, uy. Me quemo. Pero lo disfruto centígrado a centígrado. Ese micro hilo dental me hace pensar en una micromisión. Dios, eres todo un Eros Ramazotti. Mi amor, no sabes lo que harías en Sidor con esas bailas. Ay, ya amo. Si eres ferro minera, yo tengo una mano de hierro. Quemo. Pero lo disfruto centígrado a centígrado. Voy camino a la corona. Y voy a coronar. Ay, ya amo. Uy, qué bien. Llevas una barbita a los amán. Frases cachondas, invalibles. Para que hiervas en un instante. En De Nuevo en la Mañana. Eretismo, regresión. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!